Hola amigos de YouTube, les doy nuevamente la bienvenida al canal, espero que estén todos super bien. El día de hoy quiero hablarles un poco acerca de Enzo Fernández. Me he dado cuenta que a partir de la llegada de Enzo Fernández al Chelsea, he visto mucha crítica hacia el jugador, debido a que no ha tenido el rendimiento que las personas estaban esperando, o al menos que los haters o los detractores estaban esperando. Sin embargo, tenemos que entender que no es fácil llegar a un equipo nuevo, y no voy a colocar esto como excusa, ya que tenemos otro tipo de jugadores con una mentalidad más fuerte, que se adaptan mucho más rápido al equipo nuevo donde llegan. Sin embargo, me parece que Enzo es un jugador muy joven, y si revisamos toda la Copa Mundial de Qatar 2022, nos vamos a dar cuenta de que de los volantes que jugaron esta Copa Mundial, Enzo posiblemente sea el que tenga más talento. Y ya venía demostrándolo en un equipo como el Benfica en la Liga Portuguesa, que a pesar de que no es una liga de primer nivel, tampoco es una liga que podamos descartar. Hemos visto como el Benfica igual, aún después de la partida de Enzo, pudo meterse hasta los cuartos de final de la Champions, así que tampoco podemos decir que es un equipo de tercera monta o algo así. Sin embargo, desde que Enzo llegó al Chelsea, por un traspaso de 120 millones, las personas han estado pendientes como de atacarlo, de no tener paciencia con él. No han visto el punto de vista de que está llegando un equipo nuevo, en el que tiene que adaptarse a las tácticas, aparte que llega al peor Chelsea de la última década. Un Chelsea que todos los días está más en decadencia, que no encuentra un estilo de juego. Chelsea que ha cambiado del entrenador y ahora está Frankie Lampard y tampoco le está yendo bien. Así que en este caso yo pienso que no. Toda la culpa de lo que está pasando del fracaso de Chelsea en la Champions es culpa de Enzo Fernández, como se quiera hacer ver. Creo que hay una crítica muy exagerada y desbordada acerca del rendimiento del jugador. Sinceramente yo vi los dos partidos y siendo yo madridista, no observé que Enzo lo hiciera mal en los dos partidos. Es verdad, se esperaba mucho en torno a él, a lo que iba a hacer, pero un solo jugador, a no ser que te llames Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé o Neymar en su momento, no cambia la ecuación de un partido si el equipo está jugando todo mal. Y esto obviamente también lo hemos visto en grandes figuras mundiales. Cuanto más Enzo que apenas está ahí tomando fuerza en su joven carrera, le falta mucho por aprender todavía. Entiendo también que debido a algunas declaraciones que se han dado, se generó mucha polémica, sobre todo después del campeonato del mundo. Pero me parece que no hay ningún jugador en el mundo que realmente se pueda decir que está sobrevalorado. Lo que sí pienso es que es sobrevalorado el precio que le colocan a los jugadores cuando los van a fichar. Después del Mundial, creo que muchos equipos están tras de la ficha de Enzo Fernández. Sin embargo, el único que pudo lograrlo fue el Chelsea. Ahora, ¿era el Chelsea la mejor opción para Enzo? Desde mi punto de vista, creo que no. Sin embargo, si te ponen sobre la mesa 120 millones, ¿quién va a decir que no? Humanamente hablando, ¿verdad? Creo que cualquiera piensa en el bienestar de su familia y hasta en el bienestar propio. Y no podía dejar pasar un contrato tan grande. Por lo cual, terminó aceptando el equipo al venderlo. Y por eso termina llegando al Chelsea. Sin embargo, creo que no evaluó bien al equipo al que estaba llegando. Por ejemplo, fichajes como Mudrik no han funcionado, no han rendido. Y sin embargo, no hay una crítica tan desbordada hacia él. Y parte de esto yo creo que viene de la mano de que Enzo Fernández es argentino. Porque creo que tenemos que tener claro que jugó un muy buen Mundial. Estuve revisando acerca de todos los volantes que jugaron en el Mundial y no vi uno que me llamara más la atención que Enzo, al menos durante ese tiempo. Tenemos ejemplo también como el de Bellingham, ¿verdad? Que se está colocando como uno de los mediocampistas más costosos tal vez para hacer un traspaso. El Real Madrid ya sabemos que lo quiere. Y tampoco le he visto nada al otro mundo de Bellingham como para que pidan el dinero que están pidiendo. Sin embargo, los equipos siempre apuestan al talento joven a futuro. Así que si bien es cierto que Enzo no está haciendo una buena campaña hasta el momento. De hecho, le ha ido muy mal con el Chelsea. Cero goles, dos asistencias. Muy, muy, muy mal. Pero pienso que todavía tiene un margen de progresión bastante grande. Y creo que si el Chelsea logra solucionar sus problemas internos a nivel de presidencia, a nivel de técnicos, ¿verdad? Todos esos problemas que sabemos que están afectando al equipo. Creo que Enzo puede hacer una mejor demostración y desplegar un mejor fútbol. Ahora, todas estas estrellas son responsables del fracaso en Champions. El Chelsea gastó demasiado dinero en estos jugadores y ninguno tuvo el rendimiento adecuado. Sin embargo, es un equipo que creo que está en un proceso de crecimiento. Y no me cabe duda que cuando el Chelsea pueda tomar ritmo futbolístico, cuando pueda incorporar bien a los jugadores y colocar una formación titular y tenga un entendimiento, un planteo de juego mucho mejor, creo que estos jugadores van a explotar. Y el mismo Enzo, esto lo va a ayudar en su entorno para que pueda desplegar el fútbol que lo vimos jugando, tanto en Benfica, como en River, como en Argentina. Así que no sé qué piensan ustedes acerca de toda esta crítica desbordada que hay. No estoy con esto yo queriendo defender que haya jugado mal, pero me parece que hay que tener un poco de paciencia porque apenas está comenzando su carrera con el Chelsea. Así que creo que cuando el club mejore, también vamos a ver un mejor rendimiento de Enzo Fernández. Y creo que hay que dejar también de atacarlo, pensando que Enzo es el nuevo Messi o el nuevo astro del fútbol mundial. Creo que es un buen jugador. Creo que tiene muy buena pinta, pero de ponerlo ya a un nivel de crack o demás, no lo creo. Así que por este mismo punto de que lo estaban colocando tan alto, creo que ha sido tan fuerte la caída después del fracaso en Chelsea. Sin embargo, creo que es una culpa del colectivo y creo que él ha salido perjudicado también de eso. Así que amigos, espero que hayan disfrutado del video. Esta es una opinión muy personal mía acerca de este caso, de toda la crítica desbordada que haya sido Enzo Fernández. Espero que sigan apoyando el canal. Suscríbanse, denle like si les gustó el video y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que estén súper bien.